Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El misterio de la Atlántida continúa sin respuesta después de miles de años debido a la falta de evidencia concreta y la naturaleza enigmática de las descripciones históricas. La Atlántida es un legendario continente perdido mencionado por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. Según Platón, la Atlántida era una avanzada y próspera civilización que desapareció en el océano en un solo día y una noche catastrófica. La Atlántida era una sociedad utópica y avanzada que floreció alrededor del 9600 AC. Esta civilización supuestamente valoraba la paz, el arte y la sabiduría, y poseía un conocimiento tecnológico sorprendentemente avanzado para su época. Platón describió a la Atlántida como una isla más grande que Asia y Libia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, que generalmente se asocian con el Estrecho de Gibraltar. Según la historia, la Atlántida estaba gobernada por líderes justos y sabios, pero con el tiempo, estos líderes se corrompieron y se involucraron en guerras contra los países vecinos. Las columnas de Hércules es una expresión antigua que hace referencia a dos promontorios situados a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, que conecta el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. Estos promontorios son el Peñón de Gibraltar, en el lado europeo, y el Monte Musa, en el lado africano. La narrativa de Platón también relata la eventual destrucción de la Atlántida en un solo día y una noche catastrófica, en la que la isla se hundió en el océano. Esta destrucción repentina y masiva ha llevado a especulaciones y teorías sobre los posibles eventos que podrían haber causado su desaparición, como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas. A pesar de los detalles vívidos y detallados proporcionados por Platón, no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica o física que respalde la existencia de la Atlántida tal como la describió. Las teorías y especulaciones sobre la posible ubicación de la Atlántida varían, y se han propuesto lugares como el Atlántico, el Mediterráneo y regiones específicas como el Caribe o Sudamérica. Jacques Roujeri es un arquitecto y oceanógrafo francés conocido por su pasión por la exploración marina. Su proyecto del Sea Orbiter es una ambiciosa nave de observación acuática diseñada para realizar investigaciones científicas y explorar los océanos del mundo. Si bien el objetivo principal del Sea Orbiter no es específicamente buscar la Atlántida, se ha mencionado que esta nave podría contribuir a la investigación submarina y ayudar en la búsqueda de civilizaciones desaparecidas bajo los mares, como la Atlántida. El Sea Orbiter es una estructura flotante que combina una embarcación marítima con una estación de investigación submarina. La nave está diseñada para funcionar de manera sostenible, utilizando energía solar y eórica, y cuenta con laboratorios de investigación, espacios habitables y sistemas de observación submarina. El objetivo principal del proyecto es permitir una exploración continua de los océanos y el estudio de la vida marina, así como comprender mejor los misterios que yacen en las profundidades del mar con la mayoría de los océanos del mundo aún sin explorar. La utilización de tecnología avanzada y materiales especializados como sea liume es fundamental para llevar a cabo investigaciones en los abismos del océano y avanzar en nuestra comprensión de los océanos y su biodiversidad. El diseño del Sea Orbiter, con sus 10 niveles de alojamiento, ofrece espacio para una tripulación permanente de 22 habitantes. Cuatro de estos niveles estarán ubicados por encima del agua, lo que permitirá el estudio de aves marinas y la observación de la superficie del océano. El Sea Orbiter contará con seis cubiertas ubicadas bajo el agua, que permitirán a los residentes investigar de manera continua las profundidades del océano. Para facilitar las investigaciones en aguas profundas, el Sea Orbiter estará equipado con cápsulas presurizadas destinadas a los buzos. Estas cápsulas permitirán a los buzos sumergirse a grandes profundidades sin tener que pasar por el proceso de descompresión, lo que facilitará las investigaciones submarinas y evitará la incomodidad asociada con la descompresión. Esto permitirá una mejor comprensión de los ecosistemas marinos, el descubrimiento de nuevas especies y la realización de investigaciones científicas de vanguardia en los abismos del océano. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.